Un taragonesista cree que se debería convocar la Diputación Permanente de las Cortes para que el Gobierno explique su actuación en los incendios. Esta formación ya ha pedido la comparecencia del presidente Marcelino Iglesias porque, en su opinión, han faltado medios humanos para acabar con el fuego. ¿Cómo es posible si se ha quintuplicado el presupuesto? ¿Cómo es posible que tengamos menos plantillas en 2009 que en 1997? ¿Cómo es posible que se hayan perdido, voy a decirlo claramente, 150 personas, 150 puestos?